Hey kids, yo soy Gerard Cortés y hoy es un día muy especial para mí porque ustedes saben que yo siempre estoy hablándoles sobre cómo el mundo de la moda suele ser un poquito arrogante, ensimismado en su propia teoría de que moda es gastar miles y miles de dólares. Y para eso tengo a una invitada muy especial que nos ayudará a demostrar que no es así. Cuando vayan a su canal de YouTube van a descubrir un mundo tan distinto al de la moda que suele girar en torno a red carpets, estilistas, maquillaje profesional y joyas. Es el mundo de la moda que nosotros vivimos día a día. Adelante bizcocho. ¡Qué gusto me da! ¿Cómo estás? Yo soy la más feliz del mundo que me ha invitado este bizcochazo inventadísimo, el experto en moda. Inventada siempre, ¿verdad? Toda la vida. Yo siempre lo he dicho, quien se inventa se tomó el trabajo de inventarse y eso merece aplausos y demás. Un poquito así. Me encanta que ella está asimilando el momento a través de una cerveza helada. Con esta calora y con este recibimiento que me da el hombre fragmentado este, pues ¿cómo no? Estoy agarrando calorcito para empezar a platicar de esto tan importante que es la moda. Le bizcoché esto aquí porque, como les digo, a veces ahorramos. ¿Tú has ahorrado como meses para de repente comprarte un bolsito o algo así? ¿Lo has hecho, verdad? Desde que tengo uso de conciencia me la paso ahorrando. Me acuerdo que mi hermana se iba a los restaurantes, se gastaba y yo decía, no, porque me quiero comprar aquellos zapatos. Sí, ahorramos y ahorramos y ahorramos para comprarnos piezas súper costosas de lujo, pero también hay que ser un poquito inteligentes, amigas. Vayan a los tianguis, vayan a los mercaditos, vayan a tiendas de ropa usada y ahí descubren tesoros que van a hacer que ustedes resalten. Bizcocho, ustedes no tienen idea de las joyas que me he encontrado yo por 200 pesetas, por 300 pesetas. Hay que estar siempre en tendencia y en base a eso puedes encontrar unos outfits que no tienes una idea por poquito dinerito. Yo he visto videos de la bizcocho donde ella está en el tianguis de Tepito. Ah, claro, sí. Y yo he visto que ha sacado minifaldas que parecen de Alexander Wang y ahorita que está en moda todo el tema de Valenciaga y Betmonds, que es muy de la calle, muy ropa, como que parece que la sacaron del armario de la abuelita. La onda es que salgas, por ejemplo, estos pantalones que se están usando deslavados, rotos, sencillo. Te vas a uno de los tianguis cualquiera. Venden cantidades inmensas de pantalones Levi's de miles de marcas. Tú mismo los puedes deslavar en tu casa con cloro, los puedes romper con descocedor, con tijeras. Incluso los puedes bordar, les puedes pagar los parches y te vas a gastar así de poquito. ¿Tú sabes qué dijo Paris Hilton? Yo quiero hablar sobre un tuit que ella hizo diciendo, las celebridades de hoy en día, sí, fabulosas en red carpets, las visten, pero es porque contratan a alguien que las viste. Pero en el 2000 no pasaba eso. Esa gente iba a las tiendas y elegía su propia ropa y creaba su propio estilo. Estas niñas se vestean... Por eso veíamos los horrores que veíamos y que ahora decimos, ¿cómo pudo Britney haberse vestido así? ¿O cómo pudo Cristina Aguilera lucir de esa manera? Claro, porque no tenían un asesor. Yo lo que quiero que entiendan es que las celebridades son como nosotros. Comunes y corrientes. Más comunes que corrientes. Yo creo que más corrientes que comunes. Ah, también. Pero yo quiero que nos metamos en el tema de la moda, sobre todo que mi bizcocho sabe tanto de cosas que pueden salir mal. Porque cuando tú vas a Tianguis, también ves cosas muy feas, ¿no? Claro, te encuentras de todo a todo. Te puedes encontrar desde joyas hasta porquerías que dices, ¿quién compra esto? ¿Y qué creen? ¿Qué es lo primero que se vende? Entonces, depende de las combinaciones que tú hagas y la manera en la que te saques provecho, repito. Si tú conoces tu cuerpo, si tú sabes cómo potencializar las facciones de tu rostro y de tu organismo, tú no tienes por qué sufrir, ir, ir. Ay, no, yo te amo. Vamos con el primer look para ir aprendiendo un poquito. Para empezar, ¿quién es esa mujer de entrada? Porque no la reconozco. Yo no sé quién es. Yo creo que no la reconoces porque esto fue pre-25 cirugías o creo que más. Esta es Kim Kardashian en sus mejores momentos. Y yo nada más quiero que hablemos de estas botas blancas. Yo sé que puede parecer tentador combinar las botitas blancas con el bolso blanco y unos jeans. Y no lo hagas, por favor. Yo creo que en aquel momento no era tan mal visto. Sin embargo, ahorita lo vemos y decimos, yo jamás me lo pondría. Pero volvemos a lo mismo. En su momento, a lo mejor era lo guau, combinar todos los accesorios del mismo color. Ahorita, por favor, ni se les ocurra, bizcochos. Todavía les he dicho en mis videos, ya nadie usa los jueguitos, ya nadie usa las combinacioncitas. Que el aretito, que el anijito, que el cinturoncito, que no, forget it. Y esto de ponerse cinturón hasta acá arriba para que las boobies... El cinturón no es un push-up. Lo siento, veamos el siguiente. Otro de mi querida Kim. Estaba bailando. Yo que... Hero Graphic. Luencer de moda. En el CFDA, que es la Federación de Diseño Americana. Y se lo entregó Donatella Versace. En manos de quien está. Y esta es nuestra amiga, la que se llevó ese premio. De entrada, yo creo que no está bien de su parte acentuar sus caderas. Porque de por sí es una niña muy acinturada, con demasiada cadera. ¿Y qué hace con el cinturón? Tiende a verse corriente hasta cierto modo, pues porque acentúa todavía más su pompa. ¿Sabes por qué? Porque ese cinturón no está funcionando para nada ahí. Está como puesto y cayendo. Sí, no tiene motivo ni razón de ser un cinturón. Qué miedo, qué miedo el color de piel. Qué miedo las botas de invierno con una falda corta. O sea, no tiene sentido. Y sabes que la gente todavía lo hace. Discochos, por favor, sigan nuestros tips por lo que más quieran. Pero yo te digo una cosa. Si solo te pusieras ese vestidito suéter con unas sandalias. Se vería mil veces mejor. Sin embargo, no creo que sea un tono que le beneficie a ella. No me gusta cómo se ve el peinado. Se me hace un desastre. O sea, como que se quiso hacer el peinado, despeinado. Pero no le quedó ni peinado ni despeinado. Simplemente parece que, no sé, que estaba su sobrina de 8 años en su casa. Y que le ayudó con el pelo. Y pues ese fue el resultado, ¿no? Y la bolsa en la red carpet, honey. ¿Quién se pone una bolsa en la alfombra roja? Kim Kardashian. Ay, no, qué gracia. Tengo que decírtelo. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Paris Hilton! ¿Cómo me haces esto? ¡Ay! Esta falda. Biscocho. Imagínate si ellas que son viajadas, estudiadas, cultivadas, visten de esa manera. ¿Qué podemos esperar de las niñas de colonia? Niñas de colonia, para eso estamos haciendo este video. Así es. Porque yo sé que todo el mundo quiere ser sexy, pero mostrar la barriguita de esta forma no funciona muy bien. No funciona bien. ¿Sabes qué? Yo creo que aquí estamos viendo exactamente el efecto Televisa, el efecto lentejuela, transparencia, telita sexy. Brilli, 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 brilli. Sí, bling, bling. O sea, es que la combinación me es fatal. El sombrero con la blusa ombliguera, con esa falda que no es falda que como que parece que va a ir a bailar. No sé, algún tipo de baile asiático. Ahora, la hermana se ve fabulosa. La hermana se ve lindísima, pero ¿Paris Hilton? El sombrero de Paris Hilton es un chiste de mal gusto. O sea, me parece una ofensa y me encanta porque Paris estaba diciendo que en los noventas era mejor porque ellas elegían su ropa. Se nota, y se nota, Paris, que no recibe ninguna clase de ayuda. Ay, Britney, la quiero tanto y la amo y además no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Sabes qué? Britney siempre ha tenido mal gusto. Todavía tiene mal gusto. Todavía lo tiene. ¿Y sabes por qué? Porque Britney se quedó en ese estilo de no contratar a un estilista famoso que la convierta en un ícono de la moda. Entonces ella todavía hoy en día se viste así. O sea, estamos viendo guantes, estamos viendo un choker, sombrero de sadomasoquista, el body este como de motorizada. Si yo no supiera que es Britney Spears, sentiría que está a punto de dar un show en un table dance. Yo soy la periodista que está atrás de Britney Spears. O sea, yo soy ella. Sí, mi cara de... ¿De verdad? O sea, en serio. Mi cara de... Está bien comprar la ropa sexy para salirle a tu novio en una noche de intimidad, noche de pasión. Ponte toda esa ropa, nada más. O en una fiesta de disfraces. Tan hermosa y tan preciosa, yo la quiero mucho, pero la regó. Este look lo compró en la zona rosa, Glorieta de Insurgentes. Le glorieté. Cuenta la leyenda que Britney Spears andaba ruleteando por esos rumbos, comprando ropitas así para este gran evento. ¡Ay, no, por favor! Aquí Paris Hilton está lista para ponerla encima del pastel de 15 años. ¡Ay, no, no, no! ¿Sí o no? ¡Ay, sí, totalmente! ¿Tú sabes qué? Es una fantasía. Porque a mí me parece una fantasía ver a las quinceañeras. Porque se lo creen y se lo viven y es una experiencia para ellas importante. Ahora, agarrar el look de quinceañera y convertirlo en una ropa de boda o de gala o de evento importante. Amigas, no lo hagan. Además, el color, ese azul pastel espriente. Es el peor color del mundo. Además, ellas traen un bronceado rarísimo, pasadísimo, su cabello, sus pelos de... Porque hay colores que nos vienen y hay colores que no. Y aunque sean los de moda, discúlpenme, pero es muy cierto, moda lo que te acomoda. Uno que es tropicaliente, ¿no le queda bien el baby blue? No. No, lo siento. Por favor, no. Esto a mí me llena de vida. Yo no puedo creer lo que estoy viendo. O sea, estoy en shock, estoy paralizada, estoy petrificada, estoy en modo avión. No sé si Paris se drogó, quedó arriba, si le hablaron a la voladora y llegó por ella. Yo solo sé que la perdimos. Miren la mini, mini falda. O sea, no, nadie debería usar esas mini faldas. Con un cinturón, con la transparencia encima, el pelo, en esa época la gente no se peinaba tampoco. Pero si te fijas, la hermana siempre prudente, o sea, siempre de acuerdo a la ocasión. Tiene una mini falda de mezclilla, pero no la tiene a la altura, o sea, prácticamente la falda de Paris está llegando a la punta de, ya sabemos qué, o sea, de su parte, de la parte noble. De la parte noble de su cuerpo. Te podías ver locochona, podrías no estar peinada, porque incluso su hermana no se ve peinada. Sí, es cierto. Pero ve a Paris, o sea, ve su maquillaje, ve los ojos, ve su bolsa, la combinación estrambótica con el cinturón de corazón. No, 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 no. Yo sé que digo que ellas son como nosotros, las celebridades son como nosotros, pero mira, nosotros no somos así, tú me vas a perdonar. Ni tenemos el dinero que tienen ellas. Exacto, o sea, por favor. Yo dije que podían aparecer cosas del 2000 que me gustaran. No, no, no. A mí me gusta, bizcocho. A mí es que no, a ver, que estar en una fiesta de disfraces. Pamela Anderson. Es 99, 98 en pleno y yo te digo, yo sí soy fan de este look. Bueno, me agrada su maquillaje. Bueno, te felicito, Gerard, pero estás jodido. Pero no, ese sombrero, o sea, familia peluche somos. Yo me quedo con los pantalones, estos pantalones de brillantes, transparentes. Los pantalones sí están divinos. Yo te voy a decir, para mí esto es un gran momento de la moda, pero ¿sabes por qué? La veo y sí se ve ridícula, pero se ve ridícula en plan, quiero hacer show y no se ve barata. Pero no se ve barata, mal gusto, feo, se ve como extravagante, ¿sabes? Por eso yo pregunto, ¿en dónde estaban? Si tú me dices que estaban en una fiesta de Playboy, pues bueno, puedo creer. Pues sí, en una fiesta de MTV, de todo este rollo. Entonces es como, quiero ser extravagante, pero no se ve feo. Me crea un poco más de sentido, sin embargo, el sombrero me sigue haciendo ruido. Puedo tolerar su corset, pero no puedo tolerar su sombrero. Y Tommy Lee, siento que... A mí Tommy Lee solo me gusta cuando está sin ropa. Bueno, en los noventas, ¿ok? No, ahorita, ahorita debe ser un señor como así. Ay, mi amor, mi Cristina Aguilera. Yo amo a Cristina Aguilera porque ella sí es la que nos ha regalado los peores momentos de la moda en el 2000. Todavía hay niñas que se pintan el pelo así. No sé, no sé. Esto es como un balayage. A mí su cabello me agrada. No me agrada, o sea... No me agrada. Es una artista, digo, no tiene nada que ver su color de cabello con el outfit que estamos viendo ahí. Ah, no, sí, pues el vestido sí. Sin embargo, tengo que decir que su cabello me agrada. Yo feliz de que te agrada el pelo. Cuando te lo pongas, me llamas para bloquearte. Nunca lograr tus ojos, ese degradado en mi cabello. Es que no está degradado. Ay, Cristina me agrada. Bueno, ese arco iris que sale desde lo más recóndito de su raíz. Jessica Simpson. Yo la amo, yo la amo. ¿Ves? Esto también, muy de los 2000, las botitas con los jeans, y a mí eso me pone muy nervioso porque todavía veo en la calle usando las botitas con los jeans. Pero estamos de acuerdo que en aquel entonces era el último grito de la moda y nos sentíamos lo magnánimo, lo más guau, lo más ultra sopús plus nice con esos outfits. Combinando accesorios de nuevo. Y por el otro lado, el otro look, no me parece tan malo el otro. El lacito rosa así hay que quemarlo. Sí, claro. Sin el lazo todavía ha estado perfecto. Cuando tú vas a un tianguis y yo sé que ves este tipo de piezas, ¿tú qué le recomiendas a la gente? Sí, definitivamente yo me voy por las piezas súper combinables, por las piezas que puedes utilizar como básicos. Y en caso de que me pregunten, oye, algo que esté súper de moda, entonces ya me voy con todo lo contrario. O sea, ya me voy con algo súper exótico, con algo súper en tendencia, con algo súper rebuscado, súper hecho. Si consigues, o sea, unas botas peludas que nunca se van a ver bien, pero si las quieres, todo lo demás debería ser súper mínimo. Claro, pero también hay que entender el contexto. A lo mejor esa persona que está buscando esas botas va a lasca la semana que entra. Entonces siempre es importante preguntar. Bueno, yo tampoco. Pero siempre es importante preguntar, ¿cuál es tu evento? ¿Para qué lo quieres utilizar? ¿Qué te gustaría? ¿Qué tienes en mente? Me estás convenciendo, pero ok. Voy a tener que ir al tianguis con la bizcocha. Vamos a tener que irse, irse, irse. Veamos el siguiente. Ay, Dios. Nicole Richie. Oye, pero estaba embarazada ahí. No, no, no estaba embarazada. ¿Qué le pasó a la Nicole? Pues disfrutó mucho de los tacos del tianguis. Me encanta porque todas estas mujeres que estamos viendo son nuestros ídolos y las amamos. En esa época nosotros decíamos jazz, fabulosa, así, se ve increíble. Y estábamos mal. De entrada, ¿qué pasa con el largo de su pantalón? O sea, le queda 30 centímetros largo. Segunda, ¿por qué la transparencia? Se pudo ver lindísimo con un forro. El escote UV lo veo divino para ella porque es una persona súper petite. Sí. El collar está increíble. Resalta sus ojos. Resalta su tono de piel. Sin embargo, fatal la transparencia. Y el pelo. Se ve muy vulgar. O sea, parece que en esa época a la gente le gustaba tener el pelo como que súper sucio. Ay, qué miedo. Yo creo que así era lo máximo en aquel tiempo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Seguro. Ay, qué bueno que ya se me había olvidado. Me preocupa que lo recordé. No, no, no. Mi querida Kelly Osbourne, que hoy en día también es considerada una fashionista, icono de la moda. Se recuperó. Conductora de Fashion Police, bla, bla, bla. Tiene su marca. Y aquí la estamos viendo usando un vestidito de los ositos cariñositos. No sé, como que hubo un tiempo en el que se convirtió en emo y es justo cuando le tomaron la foto. De nuevo, yo creo que hay mucha gente que se viste así y compran estos vestidos con dibujitos y cositas. Eso ni siquiera a mi hija de cinco años yo se lo pondría. Simplemente no te beneficia, ¿sabes? Porque la gente, la percepción que tiene la gente sobre ti es pues como que estás loca, como que eres bipolar, como que te tienen miedo, pero como que la gente prefiere alejarse. Es como una mezcla, soy Darks y soy Cute. Gracias a Dios, Kelly Osbourne se recuperó y es otra cosa lo que estamos viendo. Parece un collar de 10 pechetas, no lo tolero, es un moño azul, no lo tolero. Las licras no son pantalones. La bolsa no la tolero. ¿Y las licras? ¡No! No son pantalones. Por favor. ¡Auxilia! Miss Destiny's Child. ¡Ay, la Beyoncé, qué hermosa! Y hoy le decimos Queen B a eso. ¡Claro! Pero tú estás viendo el vestido de la mamá, de la abuela, de la novia en una boda en el jardín de su casa. Lentecuela transparencia. Lo único que puedo hablar bien de estos vestidos es que las resaltan bastante. Porque los tonos son muy lindos, con su color de piel y tantán se acabó. ¡Bye! Y no tengo nada más que decir. ¿Sabes qué te digo? Que hoy en día tú ves vestidos de Gucci, que está muy en el modo del barroquismo y demás. Es más, maximalismo. Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. Esto es un vestido de Dolce & Gabbana totalmente que puedes conseguir ahorita en una tienda. Lo que no me gusta sería el largo de las faldas. No, porque la edad, en ese tiempo ellas eran súper jóvenes y como tú dices, parecen madrinas. Parecen madrinas de 15 años. ¡Y esos pelos! ¡El pelo de Beyoncé no lo había visto! Con esos gajos que eran lo más wow del momento. Bueno, a ver, hay que decir que estaban en tendencia, ¿eh? O sea, tengo que decir que la que más me agrada es Beyoncé. Sí, se ve muy bien. Bueno, y la otra, la que no es Beyoncé. Sí, la que está al lado de Beyoncé también, número dos. Pobre Michelle, se llama. Las otras dos. Yo les voy a decir una cosa. Aquí vamos a destruir a todo el mundo. Pero a mi Salma yo no la voy a destruir aquí. Yo solo te puedo decir que desborda una sensualidad, entre otras cosas. Salma, Hayek, mi Salmita. Estoy enamorado de este look. Este es un look de los noventas que me hace feliz. Esa época de los noventas que era todo sobre ser súper ultra sexy, que no puedes caminar y tal. Fíjate que el pelo, con el lacito aquí, es como súper sexy, actriz porno, pero soy inocente. Yo creo que logró el objetivo con ese vestido. Sin embargo, me causó un poquito de ruido el escote. Qué escotazo. No, o sea, como que sí, 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 pero no, como que siento que es de más, ¿no? Como que siento que se excedió un poco. Se ve mejor que como Salma se está vistiendo hoy en día porque ahorita está un poquito... No entiendo su rollo con Gucci, se pone un montón de vestidos que no le funcionan y ella es todo sobre su cuerpo. Me encanta que parezcan Barbies. Y es que Salma es divina, es hermosa, es muy preciosa, es muy bonita, es muy divina. ¡No! Bueno, a ver, antes de decir el no, para el evento... Jony, son los Grammys. Yo no entiendo en qué momento alguien dijo que un pantalón con una pierna así y una pierna no era una pieza de moda. El liguero de la novia. Ay, Pink, ¿cómo nos hizo esto? Y seguro que cuando la vimos en esa época dijimos, wow, es mi icono de la moda. Qué miedo me da. Qué extrovertida, qué exótica, pero Pink, este último trago va por ti. Y se acabó. Sí tenemos que hablar de mi Lindsay Lohan. Ay, yo la amo. Yo no puedo hablar mal de ella, di todo lo que quieras, lo escucho, no oigo, no nada. Me encanta este look, lo odio. Si lo ven, tiene piezas que hoy en día se están usando. Esos sombreritos Gucci lo usan hoy en día. El collar, el choker, se está súper usando hoy en día. Pero... Ay, no puedo creer que ella... La combinación de todo, no sé, yo te amo, Lindsay, no voy a hablar mal de ti. ¿Tú te acuerdas de estos pantalones que eran como estos jeans? Muy... No puedo decir nada, Lindsay. Que la parte de abajo, o sea, esta parte era así. Que era como un cierre, el zipper, era así de chiquitico. La caderita, caderita, caderita. Ojalá no regresen esos pantalones. Además desfiguraban... No, nadie se veía bien. La cuerpasa que una tiene, la desfiguraban totalmente. Le cuerpe... No se ve bien así. No. Yo estoy tratando de... Ay, estoy tratando de hablar en francés como tú. Pero es que yo no estudié en Francia como tú. Pues es que sí es una. Le viscoche... La gente privilegiada. Internacionales. Ya. Fergie es otra que está como en mood. Paris Hilton influyó el mundo en los 2000. Definitivamente marcó la vida de todos los artistas del momento. Y, pues no sé... O sea, es muy sensual, es muy guapa. Súper carismática. Me encantaba todo lo que hacía. Pero... Fail en esta forma. ¿Tú te acuerdas de esto que se ponían sobre las sandalias y sobre los tacones? Que eran como los calentadores. ¡Qué infierno! Te pones unos calentadores, pero con minifalda y un bra... Sí, porque hace mucho frío. Claro, sí, estaba súper de moda. Lo recuerdo perfecto. La combinación es fatal. Ese palo de roce en su saco... O sea, no le hace para nada combinación con su tono de piel, que es un bronceado. La verdad, lindísimo. O sea, digo, que en su momento se debe a ver increíble. Se ve como un saco que va a utilizar una secretaria para ir a la mañana a trabajar. Y con su blusa exótica, con esa falda de patoles, que no le tapa ni el rabo. O sea, no entiendo. Basta. Ya lo dijiste todo. Para de sufrir. Aquí estoy viendo a Gwyneth Paltrow con Brad Pitt. En todo el mood minimalista como de Calvin Klein. Fíjate que en esa época, al lado de Paris Hilton, de Britney, de todos estos, ellos eran como... Honey, nosotros no somos como ustedes. Nosotros somos con clase. Qué bella esa pijama de Gwyneth Paltrow. Qué gran momento. Se ve increíble, además, si ves, tiene abajo su camisa. O sea, su... ¿Cómo le puedo decir? Su underwear, no sé. Se le ve increíble la combinación. Si tú te compras ese look hoy en día, te puedes ver increíble. Te ves al último. Con taconazo. Pero no te vas con cara de acabada de despertar. No, además, es importantísimo el maquillaje. Recuerden que la cara es nuestra carta de presentación, bizcochos. Mi carta de presentación son mis nalgas. Mi carta de presentación es mi rostra. Otra, otra. Me gusta que ya me estoy sintiendo mejor. La amo. Me estoy sintiendo mejor. La amo y la amo. Y me quiero vestir así ahorita, nada más que no tengo ese abdomen. Qué hermosa Sarah Jessica Parker. El saco me está volviendo loca. Todo esto es Versace. No, lo quiero ya. Todo esto es Versace vintage. Y fueron de los primeros looks que utilizó Sarah Jessica Parker. Esto es antes de Sex and the City, además. Pueden encontrar esto en Letiangue. Yo acabo de ver un pantalón como este. Este corte en color morado divino por 150 pesos. ¿Ok? Entonces, por supuesto que lo pueden encontrar. El saco. Pueden encontrar muchas playeras, blusas, con toda esta onda noventera. Y lo pueden bordar. O sea, y se ve increíble. Me gusta. Sobre todo porque aquí no vamos a ir a buscar un traje Versace para imitar este look. Pero lo que sí podemos hacer es imitar el juego de colores. Claro. Dorado con rojo. Y todos estos colores en el saco están amazing. Y cualquier niña que se inspire en este look para salir así este fin de semana va a tener mi aplauso. Aplauso lento. ¿Sabes? Esos aplausos que son dramáticos. O sea, va en súper natural. ¿Por qué? Porque ya el outfit lo es todo. El saco súper rebuscado, bordado, los colores, la combinación sencillita, pero bonita. Ay, este va a ser mi look favorito de todos. Me encanta, me encanta. Totalmente. Me encanta que cerramos con looks que se ven con toda la influencia de lo que veíamos de los crop tops de Paris Hilton. Pero estas niñas lo están haciendo bien, con gusto, con clase. Ay, no, la estoy pasando demasiado bien con mi bizcocho. Ay, yo también. Mi bizcocho se va a convertir en mi aliada favorita cuando queremos de verdad reírnos de la moda. ¿Saben por qué? Porque yo creo que de la moda sí hay que reírse. Y yo justo... Yo estoy tratando de luchar en este canal contra la mamonería y la arrogancia que mucha gente ve en el mundo de la moda. Eso en mí no existe. Estuve mucho tiempo sumergida en diferentes fashion shows. Estuve dentro del mundo de la moda. Sé lo que es. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Podemos ver bien fabulosas, magnánimas, increíbles y con pocas pesetas, con poco dinero. No es necesario... Ay, es que este fin de semana voy a estar en Milán en la semana... Claro que no. Seamos lo que somos, seamos auténticos y plasmemos nuestro estilo en nuestra ropa. La moda debería ser lo que nos llena de alegría, que nos hace sonreír. Algo divertido, creativo, singular, el arco iris, no sé, todo. Me encanta. Quiero que ahorita caiga un montón de purpurina y estrellitas. Ya estoy esperando los bombones. Para los editores, por favor, mucho brillo porque esto es un mensaje de amor de la Biscocho y Gerard Cortés. Biscocho, quiero que me cuentes cuánto es la menor cantidad de dinero que una persona puede llegar a gastar. O sea, ¿qué es lo más barato que puedes gastar en un look increíble? Yo he comprado looks de 200 pesos. ¡No, jo! Y me dicen, ¡no jodas! Cuando la gente me conocía, o sea, se preguntaba, ¿es en serio que te pones cosas del tianguis o es nada más así como puro show? No me creen. O sea, yo tengo piezas maravillosas que me han costado baratísimas y son unas joyas. Quiero que me hagas un reto, que me obligues a conseguir un look de 200 pesos para hombre y que se vea increíble. Y yo creo que sí lo puedo conseguir, ¿oíste? O sea, si tú me llevas a esos sitios, yo sí creo que puedo conseguir un look súper barato para hombres porque sí me lo creo. Por supuesto que lo vas a hacer. Me encanta. Siento que hay esperanza en el mundo. Si siguen apareciendo niñas así, que entienden que no todo es una pose y una... No, niñas. Disfruten. Y desde aquí, la bizcocho y Gerard les mandan le besés, no sé qué, no sé decirle... Le bizcoché, les manda mucho... ¿Cómo lo pueden ser? Bye, los quiero.